Muy buenas a todos, soy Heldo, que estamos en Minecraft 1.7.2 Cuidado, que ya hay un mod ahí para 1.7.2, bastante raro en mi Vamos a ver un mod que está bastante bien Añade unas lanzas, como si fuera de caballeros Está bastante chulo, es un micro mod, o un mini mod, o como sea Pero está bastante bien, la cuestión Se hace así con palitos Con tres palitos hacemos una cosita de estas Es un palo así, se ve, el dibujo al menos se ve muy raro Pero bueno, con dos palitos de estos O sea que el crafteo es bastante fácil Y con o hierro, para hacer la lanza de hierro O diamante, hacemos la lanza de diamante Hacemos estas lanzas de aquí Vale, esta es la de hierro, por ejemplo Esta de diamante, espérate, baja Vale, esta es la de cobre Que el tema es que añade lanzas, esta de cobre y esta de acero Creo que es, ¿no? Steel Añade también algunas para mods Otros mods que tengas Que un mod que utilice cobre, por ejemplo Puedes hacer esta y otro con steel Está bastante chulo eso Eso me ha gustado Vale, he puesto volumen Que no sé por qué no estaba puesto el volumen Pero bien Nada más Hacernos la lanza y ponernosla Se ve así Que sería como modo pacífico O algo así, no sé Así como que no pasa nada Y si damos clic derecho Nos ponemos así que es en plan guerrero Mola un montón Así queda raro Como veis Parece que llevas una caña de pescar Pero así está muy chulo Por aquí abajo tienen que haber bichos Pero vamos, no veas Y el tema es que atacamos Conforme avanzamos ¡Toma! Como mola El tema es que si nos quedamos quietos No hacemos nada, ¿eh? Tenemos que avanzar O sea, movernos Como si fuera una lanza Está súper chulo eso, ¿eh? Aparte, también nos permite cargar Que es un poco raro Está haciendo pruebas Si mantenemos clic izquierdo Mirad la lanza ¿Veis que tira hacia atrás? Y paño Y como que das un golpe Es un poco raro Porque yo cargo Y no lo hago nada O sea No sé si es que tengo que ir corriendo Y cargar O no sé Es un poquito raro Vale, vamos a probarlo Con Penemax El súper burrito Mira que Mira que hago el jinto taco Claro, quiero Bueno, quería probarlo así con caballo Como era Pues sí que funciona, ¿eh? Como si fuera esto Una guerra medieval Claro, y si funcionara esto de De mantenerlo El clic izquierdo Que no sé muy bien cómo va Pero da la impresión De que sí que doy No sé Es una impresión un poco rara Pero me daba la impresión De que sí que lo daba, ¿eh? ¡Cómala! ¡Vamos, Penemax! Que bien me lo paso yo solo Da igual Bueno, y este es el mod Añade estas lanzas La verdad A mí me gustaría ver esto Por ejemplo Esto estaría muy chulo Para servidores Hacer peleas de estas Con caballo Bueno, con burrito Estaría muy chulo La verdad Yo creo que sería Estaría muy guay Pero bueno Este es el mod No añade nada más Realmente Ay, no puedo subir esto Qué pena Vale Arreglado ¡Vamos! Pero bueno Espero que os haya gustado Ya sabes Es para la 1.7.2 Sí, es raro Que yo haga un mod Para las siguientes versiones Pero bueno Parece que ya empiezan A salir algunos mods Así Raretes Pero bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Ya sabes Like favoritos Que me da un montón Esto ha sido todo Y hasta otra A ver No Ahí y ahí Que queda muy épico Chao Suscribete al canal Ni no ni Suscribete al canal Ni no ni Dale like si está gustado Y si quieres Suscribete al canal Ni no ni Dale like onta Ni no ni Dale like Water Ni no ni Dale like Si está gustado Mi favorita Si está gustado Mas Ni no ni 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 ¡Suscríbete!